hola cómo están bienvenidos a tesis hola ricardo bien feliz porque hoy tenemos un tema que me encanta el bruxismo quiero saber de qué se trata y si se puede realmente mejorar bueno vamos también a hablar de la enfermedad de alzheimer y a hablar con un enfermero para que nos cuente cómo es su rol y esa gran importancia que tiene la vocación vamos a arrancar bueno estamos con raúl romero él es enfermero y bueno que queríamos bienvenido a tesis y queríamos preguntarte un poco a ver este la importancia del rol de ustedes que sabemos que es muy importante que nos cuentes un poco bien bueno muchas gracias por la invitación bueno el rol del enfermero siempre estuvo ahí no siempre estuvo presente siempre estuvo como diríamos al pie del cañón pero hay momentos en el cual uno se destaca más parece pero porque los tiempos no hace que la función amerita estar más presente que nunca tiempo de trabajo tiempo de labor de pasión porque esto tiene que ver mucho con la pasión de uno no es solamente la palabra enfermero sino darle el poder a esa palabra de estar con el paciente hoy por en épocas que estamos viviendo muy difíciles el enfermero se privó de muchas cosas primeramente de estar presente más presente con el paciente que es el contacto a veces uno se acerca a un paciente le tocaba la mano si tocaba el pelo no hacemos una caricia un mimo pero hoy ya no podemos hacerlo ya tenemos una vestimenta que nos limita por ella hacer determinadas cosas estamos en primera línea estamos trabajando duro parejo bajo un estrés permanente digamos no cuando por ahí lo hacíamos en el momento de trabajar en un área cerrada en la terapia o una guardia pero ahora es esa función se vive desde que una ingresa hasta que uno se retira y por qué decidiste ser enfermero decidí hoy es una historia muy linda la mía decidí ser enfermero con mi mamá le gustaban los animales era trabajar una veterinaria no y yo veía esa esa pasión no por estar con los animalitos no comparo eso con las personas pero veía la pasión que le ponía y tenía familia en el cual veía que no se ocupaban de su salud y siempre me gustó me gustó estar ahí para ver que necesitaban un vasito de agua una aplicación de insulina que lo por ahí lo más lo menos no dañino que pueda haber para la persona que cualquiera lo pueda hacer y empecé a investigar un poquito la enfermería cuando me fui a notar digo será lo mío no será lo mío al pasar el tiempo fui descubriendo que realmente me gustaba realmente se sentiste la vocación diríamos lo sentí lo sentí yo creo que esto se va descubriendo a medida que uno se va metiendo más no que es lo que me pasó a mí yo me incorporé al estudio como fuimos un gran grupo y vi con el tiempo pasar que fuimos menos los que estábamos involucrados con realmente con la actividad con actividad y son más de los enfermeros de estar en un lugar que estable y quieto o estar por ejemplo en una ambulancia o está en otro tipo de lugar circulando por los eventos o cancha de fútbol o no sé si mira yo me gustan las áreas de estar mucho mucho estar con los pacientes a buscar en los hospitales y vos fíjate que a partir de eso me fueron preguntando cómo es esto cómo es lo otro entonces me fui formando en la parte educativa y me acerqué a me invitaron a una ONG y me invitaron a otro lugar a una fundación entonces fui desplayándome a llevar información no de modo preventivo cosas que por ahí les llega poco la gente o no entienden entonces a veces hay que explicarlo un poquito más detalladamente para que puedan entender y bueno mi rol se fue un poquito más para ese lado enseñarle un poquito más a la gente en las cosas que puedan hacer para prevenir claro y el trabajo obviamente que humaniza me imagino que te debe llenar el espíritu cuando vos ves los pacientes que avanzan en el tratamiento o cuando se van de una terapia debe tener sus momentos de mucha alegría es un momento muy hermoso porque en esa parte es una parte compartida que se va bueno y nos quedamos con esa emoción también del alta del alta el agradecimiento de la gente por el momento que pasó que fue difícil uno pudo estar presente y no saben cómo agradecerle a uno y basta una palabra gracias y nosotros somos las personas más felices que puede haber ya que debe cerrar un mito quiero saber si estudian grafología porque me explican cómo hacen para descodificar lo que le dejan escrito los médicos bueno un poquito sí un poquito sí tenemos como los farmacéuticos tal igual si los farmacéuticos lo mismo sí es la práctica la práctica más o menos velo con este doctor no entiendo nada y a veces que pide una segunda opinión no debe haber un grupo de whatsapp de enfermeros para que se den pasar fotos que es esto sí más o menos algo sí 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 que bueno pero si tenés a alguien que está viendo en este momento que dice quiero ser enfermero que le dirías bueno que le diría que hagan como yo que busquen primero que se animen en ese pasito que es importante y que vayan en la búsqueda a ver si realmente se despierta esa pasión porque esto detrás de todo esto hay una pasión es una profesión podemos ser todos es una profesión para hacer con eso con mucha vocación con mucha vocación exactamente bueno muchas gracias a ustedes bueno vamos vale bueno estamos con el doctor agustín de samarín que está algo para hablar del bruxismo esto de que qué es el bruxismo bueno el bruxismo es el hábito sí de apretar mucho los dientes o bien frotarlos frotar los dientes entre sí también conocido generalmente se le dice también el rechinar los dientes y eso está vinculado a un hábito que es muy difícil de erradicar muy difícil de eliminar casi todos bruxamos en algún momento todos bruxamos generalmente frente a una situación de estrés o una situación de ansiedad por ejemplo lo que estamos viviendo en este momento y también a veces en situaciones de mucha abstracción por ejemplo si estamos haciendo un trabajo muchas horas muy dedicados o una manualidad en ese caso generalmente cuando estamos muy enfocados muchas veces estamos apretando los dientes sin quedar no es solamente cuando uno duerme sino también cuando uno está en un estado de que la mente está ocupada en otra cosa exactamente cuando uno está atraído generalmente y por supuesto durante el sueño también y está influenciado por un montón de situaciones el cansancio el agotamiento la postura laboral o la depende hay actividades donde es más notorio que en otras el bruxismo por ejemplo y a la noche por supuesto también depende el tipo de colchón de almohadas y el ambiente silencio todo influye mucho en el hábito del bruxismo y cómo es el tratamiento que tiene una persona que tiene un bruxismo digamos que molesta bien generalmente el bruxismo genera hipersensibilidad dentaria dolor muscular de cabeza dolor de cefaleas exactamente dolor de cabeza dolor y contractura de los músculos cervicales y de la mandíbula exactamente y generalmente el tratamiento por lo menos desde el punto de vista odontológico consiste fundamentalmente en descartar alguna otra patología que pueda estar más general que pueda estar generando alguna situación y si vemos que es efectivamente el bruxismo lo podemos tratar a partir de algunas terapias ayudados por placas mío relajantes las placas mío relajantes son unos dispositivos similares a un aparato de ortodoncia más o menos que se utilizan fundamentalmente a la noche se adaptan para cada paciente y se adecúan para que entonces esas fuerzas de bruxismo esas fuerzas oclusales bueno puedan en cierto modo recaer sobre esta placa y no sobre las piezas dentarias no llega a ser un solo lugar si no es como exparse para repartir en cierto modo de las fuerzas y por qué tienen que ser bueno porque sé que tienen que ser de un material tipo que corra y no algo de goma porque muy buena tu pregunta ricardo la verdad es que las placas mío relajantes blandas en realidad efectivamente van a evitar que los dientes contacten entre sí pero lo que no va a evitar es este ejercicio muscular que nosotros hacemos permanentemente en cambio las placas mío relajantes rígidas además de evitar que los dientes froten y choquen entre sí contribuyen también a generar un acto reflejo mío relajante por eso sugerimos las placas mío relajantes rígidas y no las blandas o los que usamos para protección deportiva no nos sirve el protector bucal no sirve con este efecto por supuesto es muy necesario frente a cada necesidad exactamente y cómo haces para higienizar bien la placa bueno la placa mío relajante se pone en lavandina se puede utilizar fundamentalmente con con la misma pasta dentífrica con la cual nosotros hacemos nuestra higiene dental este el cepillo que yo recomiendo otro cepillo que no sea el que usamos para nuestras piezas dentarias y también hay algunas algunas pastillas efervescentes por ejemplo que se utilizan muchas veces para limpieza de prótesis odontológicas que también las podemos utilizar para para poder higienizar estas placas lo único importante dije como esas placas a veces se hacen con un material a alta temperatura si mucha gente a veces los la sumerge en agua caliente pensando que con eso va a limpiarla mejor entonces resulta deformándose el material y cuál es la consecuencia digamos puede partirse una pieza el gran problema del bruxismo es fundamentalmente el desgaste prematuro de las piezas dentarias y también la posibilidad de por ejemplo provocar alguna fractura de alguna pieza dentaria piezas dentarias que tienen a lo mejor restauraciones o tratamientos endodónticos el famoso tratamiento de conducto a veces son piezas dentarias que quedan más debilitadas y entonces a veces este el bruxismo puede también provocar que esas piezas dentarias se fracturen o se partan migraciones dentarias también mover las piezas dentarias de un lugar a otro una última pregunta que cambiar las placas bueno depende si esa placa se va gastando mucho hay gente por ejemplo que utiliza una placa media relajante que no necesariamente la puede utilizando durante mucho tiempo y gente que necesita un recambio de la placa medio relajante muy rápido porque la desgastan verdaderamente las agujerean las parten las rompen entonces bueno de acuerdo a eso cuando ya deja de cumplir su efecto el consejo profesional para volver a hacerla bueno gracias muchísimas gracias muy bien estamos acá con el doctor alejandro anderson como estamos alejandro que tal vamos a hablar sobre alzheimer bueno les cuento que la enfermedad alzheimer es la principal causa de demencia que es la demencia el deterioro de nuestras funciones cognitivas de nuestras funciones superiores de lo que hacen que seamos personas de poder pensar memorizar planear y cuando yo te digo que es la causa más importante me refiero exactamente a eso de todas las personas que tienen demencia o deterioro de cada tres dos la tienen por culpa de esta enfermedad porque uno puede tener un deterioro cognitivo porque tuviste por ejemplo una meningitis por tuberculosis que te destruye las neuronas un accidente de tránsito un accidente vascular grave hay muchas posibilidades y también hay otras enfermedades degenerativas pero por alguna razón la enfermedad alzheimer es la responsable número uno y por eso allí apuntan la investigación para tratar de revertir este problema que crece porque como la enfermedad es degenerativa esa edad dependiente va creciendo la cantidad enfermos del planeta en el año 2000 vos tenías 20 millones de personas con alzheimer en el planeta 2020 ahora no más 40 millones se duplicó y para el 2040 se prevé en 80 millones porque porque el grupo etario de personas de más edad va creciendo esta enfermedad la tiene el 10 por ciento de los mayores de 65 años entonces cuando vos tenés un país con una pirámide poblacional joven es una cosa pero es un país con una pirámide poblacional con mucha gente edad el impacto de esta enfermedad es mucho más importante y lo que ocurre acá es que hay una alteración que no se conoce exactamente pero las neuronas se comunican entre sí por toda una serie de armazón proteico y hay una proteína que llama app que es muy importante que normalmente cuando se gasta la cambia por una nueva como hace con se hace con todas las cosas en el cuerpo pero en algún momento de la vida cuando lo empezás a cambiar y eliminar la proteína vieja en lugar de eliminarla por una vía soluble y que se va se empieza a eliminar por una vía insoluble y se arma tú un pegote entre las neuronas que genera una alteración interna del esqueleto de las neuronas se rompe el esqueleto y se muere la neurona traducido es eso la enfermedad de alzheimer estamos tratando de encontrar de entender más de diseñar medicación que pueda revertir o frenar esto pero por ahora lo importante que es primero diagnosticarla muy importante tenemos elementos diagnósticos que cada vez se anticipan más y cuáles son esos síntomas anticipatorios como para que la gente lleve llegue a la consulta bueno en general los pacientes empiezan por algo que tiene que ver con la memoria que le llama la atención al paciente o le llama la atención a la familia o le llama la atención a los compañeros de trabajo entonces de esa manera el paciente viene a la consulta vos que tenés que hacer objetivar ese digamos cómo está cognitivamente les es una evaluación neurocognitiva donde ves la memoria corto plazo largo plazo visual verbal auditivas es como una radiografía de su computadora entonces ahí te da a tiene esta condición mental o cognitiva entonces está digamos deteriorándose por algo le hacemos una resonancia magnética del cerebro tenemos la foto del cerebro le hacemos un electroencefalograma tenemos un estudio dinámico esa es la base para arrancar después hay estudios más específicos y dentro de los más específicos simplemente les quiero comentar que ahora hay una serie de marcadores que se están utilizando de diverso tipo para anticiparse porque porque cuando se empezaron a hacer los primeros trabajos de investigación vos ponías estos pacientes en los trabajos de investigación empezabas a ver el remedio en estudio un determinado anticuerpo monoclonal y los pacientes digamos se les identificaba la enfermedad pero el resultado no era óptimo entonces que se dijo en vez de alzheimer leve busquemos los prodromicos los que todavía no empezaron con el trastorno de la memoria pero que tienen alteraciones en los estudios complementarios entonces cada vez vamos diseñando estudios complementarios mejores para anticiparnos cada vez más y cada vez son mejores los resultados de los productos que usas para tratar la enfermedad en los protocolos de investigación a ver entonces igualmente por más que anticipemos la enfermedad ahora no tenemos cura no tenemos la posibilidad de tener un medicamento hoy en la farmacia que lo tomes y te cubre la enfermedad eso no está y hay alguna alguna medida de protocolo que hagamos o ejercicio o no sé pata para abajo no sé algo que hagamos nosotros que digan lo que dijiste es muy importante el estilo de vida juega mucho en realidad vos tenés un grupo de pacientes de alzheimer fuertemente genéticamente determinados que son las formas familiares pero la mayoría se les dice formas esporádicas donde el estilo de vida juega un montón solamente con la actividad física teniendo buen estado físico eso significa actividad tres a cinco veces por semana los pacientes disminuyen cerca de entre un 30 y un 50 por ciento las chance de evolucionar a un deterioro cognitivo y otro tanto podés agregar con el estudio porque vos si vos comparas una población con baja educación versus una población con formación de digamos universitaria o semejante la incidencia en actividad en actividad pero para haber estudiado te protege a lo largo de la vida porque tenés una reserva cognitiva más importante para bancarte la enfermedad y la alimentación la nutrición hay muchos productos que son claramente protectores del cerebro hay una lista muy larga algunos decinos el top 5 los omega 3 rico en dha ese tipo de producto que está en muchos lados porque es un genérico es un tipo de omega 3 que lo agarran las neuronas fabrican más membrana se estiran y hacen nuevas conexiones y sinapsis se lo hace al alzheimer leve mejora se lo hace al paciente que no tiene enfermedad alzheimer por ejemplo un paciente que vos sabés que va a tener un trastorno de la memoria a los 84 le das una dieta de este tipo y el trastorno de memoria empieza a los 88 que hay que comer para el omega 3 o hay que tomar algún tipo de comprimido para eso yo te diría que el omega 3 está mucho en los peces o sea cuando uno tiene una dieta rica en pescado como los peces se alimentan de las micro algas oceánicas que tienen omega 3 rico en dha y ese es un buen camino también hay algunos otros caminos quizás de omega 3 no tan ricos en dha pero que uno puede recurrir por eso tenés que tiene ácido linolénico por ejemplo el chía ese tipo de productos la verdad que hay muchos alimentos que no tienen pero realmente rico en dha son digamos la fuente es son los peces y te cuento que en el planeta prácticamente hay sólo dos países que tienen dietas ricas en dha japón y noruega el resto todos son deficitarios mira bueno hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria no más transforma tu casa con aromas te gustaría ser revendedora de aromas llamanos porque aromas es lo más ricardo querido que tenés para nosotros bueno gracias verónica acá estamos con la colega farmacéutica liliana no veras que es asesora de la confederación farmacéutica argentina qué tal bienvenida tesis liliana qué tal ricardo cómo están cómo están todos un gusto participar en esta ocasión del programa bueno lo que te queríamos consultar liliana era por sobre los esquemas de vacunación y estamos ahora en época empezamos por la gripe cómo cómo son los esquemas de vacunación de la gripe quién se tiene que vacunar en qué momento bueno la vacunación antigripal en países como el nuestro que tenemos las cuatro estaciones tiene una incidencia la gripe estacional por lo tanto el período de elección para realizar la vacunación es el comienzo del otoño esto a qué se debe a que la vacuna antigripal es una vacuna que en realidad diríamos ahora que ya todos entendemos más lo que son los virus los que son las diferentes cepas y demás la vacuna antigripal está compuesta por más de un tipo de virus de la influencia que es el agente causante de la gripe entonces podemos tener vacunas trivalentes tener vacunas tetravalentes pero estas vacunas son anuales esto quiere decir que todos los años debemos de vacunarnos para la gripe quienes fundamentalmente aquellos que más pueden sufrir la incidencia de la infección que sean los más vulnerables a las formas graves de la enfermedad en nuestro país en el calendario nacional de vacunación está indicada en los primeros años de la vida desde a partir de los seis meses hasta los dos años y los mayores de 65 años y todos aquellos huéspedes todos aquellos individuos que tengan factores de riesgo a que les llamamos factores de riesgo factores de riesgo le llamamos a diferentes situaciones que pueden ser propias de las personas por enfermedades que estén cursando que estén padeciendo o situaciones como pueden ser tratamientos especiales que generan inmunodeficiencia o situaciones de este tipo por lo general están relacionados los factores de riesgo con estas características propias del individuo sus enfermedades sus condiciones y también sus hábitos porque en el caso de la vacunación para neumonía por ejemplo para la vacunación antigripal está indicado en aquellos que son fumadores el tabaquismo es un factor de riesgo y enfermedades de las que llamamos o llamábamos enfermedades crónicas prevalentes que ahora llamamos enfermedades crónicas no transmisibles como son diabetes hipertensión arterial asma todas aquellas situaciones que ya sea una y se complica mucho más cuando se suma más de una lo que llamamos comorbilidades pueden agravar los el impacto de sufrir la infección por el virus de la influenza y que los efectos digamos adversos que puede tener pos digamos todo el mundo dice ah no es siempre una simple gripe pero no no existe la simple gripe no no y además ya sabemos que la gripe cursa con fiebres muy altas con decaimientos con un malestar general que realmente obliga además para proteger al resto porque es una enfermedad muy contagiosa mantenemos aislado faltar a nuestros trabajos o sea que la gripe no solamente tiene un impacto económico por el asautismo laboral sino también porque en nuestro país en época otoñal e invernal podemos llevar a hacer sufrir al sistema sanitario un estrés por tener que acudir a intervenciones por consultas hospitalizaciones y demás entonces sobre todo si bien vamos a recomendar que la vacunación antigripal para los mayores de 65 para los menores de dos años y la sociedad argentina de pediatría ya está recomendando para los menores de cinco años se realice durante todos los años mucho más en este momento en el marco de la pandemia donde diferenciar la sintomatología de un COVID o la sintomatología de una gripe podríamos hacerla por PCR entonces realmente es importante que estemos vacunados y como al vacunar nos protegemos al resto todo aquel que tenga acceso la posibilidad de vacunarse contra la gripe que por favor lo haga muchísimas gracias ha sido muy claro y te convocamos para hablar de neumonía y los esquemas bueno muchísimas gracias a vos sí símonos descansa en primera clase bueno Bueno, se ve que los temas caen bien, gustan más rápido y hemos aprendido un montón Y gracias a todas las cosas lindas que nos dicen Bueno, nos volvemos a encontrar Vale Gracias a todos